Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de la sección UFAM de Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Dentro de la temática de la actuación policial en violencia de género y de la protección policial de la víctima, voy a referirme al sistema Biogen. Esta es la interfaz del sistema Biogen. Es un sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Es una aplicación informática que fue creada por la Secretaría de Estado para la Seguridad, que está incardinada dentro del Ministerio del Interior. Este sistema de seguimiento integral fue confeccionado en el 2007 y fue creado para dar cumplimiento al mandato de la Ley 1 barra 2004. Las funcionalidades policiales del sistema son las que están actualmente más desarrolladas y están a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay otros usuarios que tienen otros privilegios, bien de consulta o de comunicación, de incidencias críticas, pero que tienen otro nivel de acceso. Si bien sí que permite ser usada este sistema informático por estos otros usuarios. La finalidad del Biogen es aglutinar las diferentes instituciones públicas que tienen competencia en materia de violencia de género, integrar dentro de este sistema toda la información que sea de interés propiciando un intercambio ágil entre las diferentes instituciones que manejan el servicio y facilitar una valoración de riesgo correspondiente a una nueva violencia. Permite además proporcionar un seguimiento y una protección de la víctima en todo el territorio nacional, de tal manera que la víctima pueda moverse por cualquier lugar de España sin que eso vaya en detrimento de su protección efectiva. Ayuda además este sistema a la elaboración de un plan de protección personalizado para la víctima de malos tratos y además facilita la labor preventiva que permita la prevención de otros hechos delictivos relativos a la violencia de género, emitiendo un sistema de alarmas y de alertas. Los usuarios del sistema Biogen son los miembros de los órganos judiciales del ámbito penal y de los juzgados de violencia sobre la mujer, el Ministerio Fiscal, especialistas en policía judicial y o de violencia de género de las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el territorio nacional, las administraciones penitenciarias, las unidades de coordinación y las unidades de violencia sobre la mujer de las delegaciones y de las subdelegaciones del gobierno, las unidades de valoración forense, servicios asistenciales y servicios sociales de las entidades locales. Este fichero inicialmente estaba previsto para incluir los casos de violencia de género pero también de violencia doméstica, si bien actualmente solamente se incluyen datos de violencia de género, es decir, única y exclusivamente datos de mujeres que han sufrido violencia por parte de hombres que sean o hayan sido sus parejas o hayan tenido una relación análoga de afectividad. En el sistema Biogen a nivel nacional participan todas las unidades de policía nacional y de guardia civil. A nivel autonómico, la policía foral de Navarra, con respecto a los Mossos de Escuadra, es decir, la policía autonómica en Cataluña solamente interactúa y de forma parcial y la Archancha, la policía autónoma del País Vasco, realiza o está realizando actuaciones para compartición de datos. A nivel local participan ya en el sistema Biogen más de 300 ayuntamientos y este sistema lo que posibilita es la aplicación de herramientas y procedimientos similares para todas las víctimas a nivel nacional. Es decir, que de este modo se hace una estimación policial del riesgo de manera semejante, las medidas de protección y preventivas están estandarizadas de tal modo que esto no va a suponer una victimización secundaria o reiterada puesto que existe unidad de tratamiento a las víctimas. Para los casos en los que la víctima se traslade de cualquier punto de España a uno de los puntos de España en los cuales no hay utilización del sistema Biogen, es decir, bien Cataluña o bien el País Vasco, hay protocolos específicos desarrollados para que este movimiento de la mujer de un espacio a otro no vaya en detrimento y no suponga una desatención en cuanto a la protección de la víctima. La parte policial del sistema de momento es la más desarrollada y concretamente la valoración policial del riesgo de que se vuelva a producir una nueva violencia es una de las principales funcionalidades de este sistema Biogen y para ello se han desarrollado los dos formularios automatizados actuariales que se incluyen dentro de este sistema que son la valoración policial del riesgo y la valoración policial de la evolución del riesgo. Espero que os haya parecido interesante este tema. Muchas gracias.